Tengo que bajar y... Ay, Dios mío. Hebre la cabeza. Chicas, ay, Dios mío. De nuevo, chicas, ¿qué hacemos? Estamos fatal. Automáticamente la red va, viene, va, viene. Fanny, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Sí, se congeló, se salió. No, me sacó del sistema. Me sacó del sistema. Imagínate. Gracias, chicas, gracias. Me sacó del sistema y me volvió a reconectar. Así que el sistema está hecho un dolor de cabeza. Y eso que todavía estoy y que ingresos, salgo, salgo ingresos y así estoy. ¿Cómo estás, Arela? Un fuerte abrazo. Miren, chicas, lo que voy haciendo. Voy a ingresar una varilla para que me va a servir como columna vertebral de 25 centímetros. Gracias, chicas. Karencita, ¿cómo estás? María. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Chile. Gracias. Ahí está. Ingresamos ahí. Volvimos, volvimos. Gracias, Carmencita. Un fuerte abrazo. Ahí está la profesora Carmencita Saucedo. De Navidad con clase. Mil gracias, profe. Ahí estamos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a cerrar esta partecita. Sí, chicas, el sistema está fatal. Ya no sabemos qué vamos a hacer. Me saca. De un momento a otro, automáticamente me bota. Sí, Marielita, otra vez. A ver este Mauricio. Ahí está Mauricio. Ya conectamos también Mauricio. Gracias, chicas. Gracias, chicas, porque ahora sí que vamos a tener paciencia con estas transmisiones que estamos haciendo. Creo que están, como todo el mundo está metido en su casa y ya está sobrecargada la red. Automáticamente nos está sacando. Sí, de verdad que sí. Tranquilidad. Tener paciencia, de verdad, chicas. Y bueno, no es mi dato. Saben lo que tengo, datos de ilimitados. El tema es el sistema. Y ahí ya no se puede hacer nada ya con la empresa. Ya, claro. Que se hace. Entonces, chicas, que lo que he hecho yo es cerrarlo, ¿ok? Y le he puesto la varilla internamente. Acuérdense que cuando es cabeza siempre la varilla hacia atrás, ¿sí? Entonces, ahí. Ya le he puesto. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a hacerle su ombligo. Más o menos le voy a marcar de dónde se va a sentar. Será más o menos unos cuatro deditos. ¿Ya? Cuatro deditos para marcar el ombligo, chicas. Ahí está. Acá ya le he puesto mi alfiler. Vamos a utilizar mi aguja. Vamos a acá ponerlo. Ahí está. Listo. Gracias, Lizeth. Mil gracias. Ya, Mauricio, no se preocupe, chicas. Porque Mauricio va a ver directamente quiénes han compartido en todas las transmisiones que estamos haciendo. Así que en todas esas partecitas, ya Mauricio se va a dar cuenta quiénes compartieron. Así que todos ingresan al sistema. Lo que pasa es que esto es un software que hace un sorteo y automáticamente sale aleatoriamente. Así que, chicas, estén súper atentas. Y quiénes serán las ganadoras. Mucha suerte a todas. Entonces, ¿qué hacemos? Directamente acá voy a ingresar. Ya, a la espaldita voy a hacer mi atraque para poder hacer el ombliguito. Ingreso. Saludos desde Canadá. Gracias, chicas. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Canadá. Gracias. Ahí, medio centímetro acostado y salimos hacia atrás. Ahí está. Y ya tenemos nuestro ombliguito. Me ayudo con mi dedito. Empujo. Para que no se retrocede el hilo. ¿Qué, chicas? Mis, preguntan por los moldes. Los moldes. Como le decía a ustedes, chicas. Todas las personas que están compartiendo van a ingresar al sorteo. Pero tenemos que llegar a 1,500 compartidas. Son 10 personas que ingresan al sorteo. Y automáticamente van a ser acreedoras de este molde. Las otras personas que deseen ya adquirirlo. Ya lo pueden conectarse conmigo. Mediante WhatsApp. Pero está a un súper precio asequible para ustedes. Así que, súper, súper, súper cómodo. Miren, acá está. Ya le puse el ombliguito. Lo que hago ahora, con mi rubor, solamente le voy a amotear. Ya está, para darle color. Mis, artístico oficial dice que ya van 1,650 compartidas en total. Perfecto, perfecto. Ya está listo. Entonces, Mauricio, por favor, a toda la persona que se queden hasta el último conmigo. Ya les des el sorteo aleatorio de 10 personas. 10 personas para que puedan ser, puedan adquirir este molde. ¿Sí? Completamente gratis. Ahí está. Entran al sorteo. Listo. Una vez que hemos hecho esto, vamos a colocar nuestra cabeza. La cabecita, acá la tengo. Vamos a cortar de la costura para atrás, más o menos en el medio. Y será a 2 centímetros. Corto, corto, corto. Con cuidado, chicas, no vayan a cortar todas las lazadas que estamos haciendo. Sí, ahí les voy a mostrar todo lo que tengo, chicas. Ahorita les muestro. Entonces, vamos a ingresar. Ya saben que la varilla me sirve como columna vertebral. Entonces, levantamos y vamos a pegar. Acá está. Acá está. Venganos un ratito, chicas. Ahí está. Esther, hola. Primera vez desde Puerto Rico. Gracias, Esther. Mil gracias a toda la persona que recién me están, se están conectando y recién me están conociendo. Este, mi nombre, mi marca es Crearte My Year. Y bueno, me llamo Yulisa Ranilla y soy peruana. La página artística oficial también es peruana. Así que somos de, la página artística oficial pertenece a tres personas, tres mujeres emprendedoras. Tanto que es la profesora Soledad Díaz, Malú Miranda y yo. Así que, ya saben, chicas, que fin de esta, de esta de mes, tenemos lo que es el 29, 30 y 31, nuestro workshop de San Valentín. Así que estén súper atentas, chicas, porque vamos a tener con varias sorpresas para todas ustedes. Y también van a estar profesores enseñando y bueno, y también muchos sorteos y sobre todo ofertas que va a haber. Ahí vamos agarrando la cabecita, no lo quiero soltar porque si no se va a salir. Gracias, Yesenia. Mary, ¿cómo estás? Gracias. Isabela, mil gracias, chicas. María Méndez, saludos desde Washington. Gracias, María Méndez. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Washington. Gracias a todas las chicas que recién se van conectando. Mil gracias y vamos subiendo. Hay que rezar que no nos desconectemos. Pero ya saben, chicas, si se cae de vuelta la red, automáticamente nos reingresamos de nuevo. Ya ese ya el sistema del servidor ya. Esa es la empresa que está tan fatal, es tan fatal. Y pregunto si se corta para que ingrese el palito. Ah, sí, 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 sí. A la hora que voy a ingresar la varilla, que la varilla mide 25 centímetros, automáticamente se corta la telita. De la costura donde está este, de la cabeza, de la costura, van a medir dos deditos o dos centímetros y automáticamente cortan. Tengan cuidado de cortar las lazadas, ¿sí? Y ahí le he puesto las siliconas y le pueden ver. Ahí estoy agarrándolo para que pegue bien la cabeza. ¿Ok? Una vez que hemos pegado todo, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos. Voy a ir con mi pintura color blanco y vamos a motear porque lo que necesito yo ahorita es, como es de color en sí, camello, vamos a darle luz a este, a este, a este leoncito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cargar mi ponciador con pintura blanca o en todo caso también en tono, este, en tono marfil. Descargamos en un trapito y vamos a darle luz hacia adelante. Nada más, chicas. Ahí, ahí, así. Con el ponciador, pincel seco por si acaso, chicas, ¿ah? Pincel seco. Y vamos a darle luz. Hacia adelante. A ver si se puede ver. Miren cómo estoy pintando. Así vamos sanándole todas las piezas. ¿Ya? Para darle luz al proyecto. Miren, ahí está. Pincel está completamente seco. Descargan el pincel en un trapito. ¿Ok? Una vez que hayan descargado, recién pasan a la pieza. La parte de adelante, nada más, chicas. ¿Ok? Vamos a cargando igualito en la parte de adelante. Así. Miren cómo estoy cargando solamente adelante. ¿Ok? Y la parte de academic en la barriguita. Cargamos, descargamos. Descargado, completamente descargado. Y la parte de adelante de los cachetes. Solamente esta parte, chicas. Esta parte. ¿Ok? Para darle luz, nada más. Y listo. Ya está. Así nada más, chicas. Ahora sí. Ahora después de esto, limpio mi pincel. ¿Y qué hago? Voy a utilizar ahora en color cerámico. Un tono más oscurito. ¿Ya? Cerámico. Para darle ya lo que es el matiz del contorno. Mi pincel está completamente seco, chicas. Seco, seco, seco. Me preguntan si vas a vender ojos. Sí. Sí, chicas. Sí voy a vender. Pero lo que me están demorando son los benditos troqueles. Eso es lo que me están demorando. Y sí salen los ojitos ya resinados. Yo estoy que me pataleo con los benditos troqueles. Que hasta ahorita, bueno, la imprenta que iba a hacer. Lo están demorando por eso. Lo que único me falta es el troquel. Porque en sí ya están en lo que es la plancha de ojitos. Entonces, ¿qué voy a hacer con el marrón? No en la cabecita. Acá no. Acá, en mi pizzo de bracito. Le voy a ir donde está la postura. Y le voy a pasar. Ahí miren cómo he dado ya sombra. Todo el contorno. ¿Y preguntan qué pintura es? Este color es cerámico. En la marca que ustedes deseen, chicas. ¿Ya? El tono es cerámico. Y es pintura acrílica. Miren, chicas, cómo he vejentado solamente contornos. ¿Ok? Igualito lo hago acá. Cuando utilizan el ponciador. Que esté prácticamente, por decir, sucio el pincel. Y van marcando solamente contornos. Donde pasemos, donde hemos hecho la lazada. Donde hemos hecho este, la puntadas. ¿Ok? ¿Me preguntan cuál es el proyecto? Ahorita les muestro, chicas. Lo que estamos haciendo es un leoncito. Acá. Miren, chicas, solamente así le estoy dando. ¿Ya? Es una nadita. Solamente estamos haciendo que, matizando nuestro, y no se vea tan pálido. Porque si yo lo dejo así, se va a ver súper pálido. Y no va a tener nada de sombra. ¿Ok? Listo. Una vez que hemos terminado. Ahora sí. Le voy a mostrar de nuevo a las personas que recién se van conectando el proyecto que estamos haciendo. Estamos haciendo un león. Aquí está. Este leoncito porta accesorios. Que está hermoso para que ustedes puedan hacer, o en todo caso, regalarlo a algún tipo de baby shower que tenga. A un bebé, si lo decían, lo pueden cambiar. Le pueden hacer la chaqueta en rosado. Le pueden un lacito, un moño y listo. Ya tienen ya su leoncita para también otorgarlo para una niña o una nena. Y acá tiene su, de hecho, este... Un pin de cerámica de una ovejita. Ahí para que lo puedan ver. Mis preguntas, si usted vende el pincel monteador. ¿Pincel ponceador? Sí, sí hay. El ponceador, es el ponceador. Sí, sí hay chicas. Tengo el pincel angular, liner y el ponceador. Tal cual todo lo que utilizo directamente acá en hacer mis proyectos, tal cual los vendo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Una vez que ya está así mi muñeco, vamos primero a pegar. Voy a bajar un poquito la cámara para que vean ustedes. Les preguntan, ¿qué a qué le estoy usando? El leoncito es de licra algodón. Ya, acuérdense que hay licra algodón piel, camello y blanco. Yo estoy usando el camello. Pero como es oscuro, ¿qué es lo que le estoy dando? Es luz. ¿Con qué? Con una pintura marfil. Y así le doy dando luz. ¿Ok? Para cambiar el tono de la tela. Solamente la parte de adelante, la parte de atrás no. ¿Ok? La parte de adelante le damos asombreado. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora voy a pegar las patitas a los costados. Miren chicas. A los costados. Así lo voy a pegar. ¿Ok? Antes de colocar ya lo que sería el cabello. Vamos a pegar. Bien baja, 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 baja. Se fue volando. Y pegamos ahí. Van por el otro lado también igual. Vamos ahí. Ahí vamos ahí. Y vamos pegando. ¿Ve chicas? Ahí lo vamos a agarrar un ratito. Mis, ¿tienes que por favor envíen el catálogo por WhatsApp? No se preocupen chicas. Ahí está mi den. Abajo en el comentario fijo está mi número telefónico. Es más 51 99 29 16 555. Son tres cincos. Yo les envío todo el catálogo que ustedes gusten. Les voy a mostrar también lo que son los nuevos proyectos que van a salir. Para que ya se puedan comenzar a escribir a los cursos virtuales. Los proyectos que salen sí van a ir en cursos virtuales. Será más o menos para el día 20 de febrero, más o menos, si no me equivoco. Donde voy a ingresarlos a un grupo, ¿ya? Para que puedan ustedes comenzar este... Bueno, aprender de cada uno de los proyectos que les voy a mostrar, ¿ya? Ya un ratito, ahorita les muestro chicas. Ya para que estén ansiosas. Mis preguntas si venden la tela. Sí, sí vendemos todas las telas. Todas las telas que tienen o ven ustedes directamente para mis muñecos. Automáticamente todas las vendo. Desde la licra piel, accesorios, hasta cintas. Chicas, así que no hay ningún problema. Varías, bases, alambres. Todo ustedes lo pueden hacer sus pedidos. Y lo coordinamos para hacer los envíos, ¿sí? Bien, si están acá en Lima, se les hacen los envíos directamente a su domicilio. O también lo podemos coordinar para que puedan llegar bien también acá a mi taller. O todo caso, este... A un punto cercano a su domicilio, ¿no? Si se les hace súper lejos. Mis preguntas si están enviando a México. A México sí se está enviando. A México sí se está todavía enviando. Eso sí, chicas, por si acaso. A todas las personas que ya han comprado y saben que más o menos se demora un poquito de tiempo el envío. Mejor dicho, se envía pero demora un proyecto de 30, 35 días hasta que llegue hasta su domicilio. Alguna persona directamente le llegan al domicilio o en otras veces también ya coordina y la llaman por teléfono a ustedes para que puedan hacer el recojo de las mismas. Ahí estamos, estamos pegando. Participante oficial, ya están las ganadoras. Listo, listo. Gracias, Mauricio. Mil gracias. Ya están todas las ganadoras, chicas. A las personas que ya están, este... Están desde la primera transmisión que hice y, bueno, está fallando el internet, pero ahí han sido sumando. Todo lo que es el tema de los sorteos se hace mediante un software. Sí, automáticamente es aleatorio y, bueno, es quien da a las ganadoras. Así que, chicas, a seguir compartiendo, sigan compartiendo y también para que puedan obtener sus estrellas tanto de distribuidor de contenido y todo como fan destacado también. ¿Mis, vas a mostrar sus nuevos proyectos? Sí, ahorita los muestro. Solamente que lo estoy agarrando a la patita para que no se mueva. ¿Qué tipo de tela está usando? Eh, la tela que estoy utilizando para este leoncito es licra a algodón. Licra a algodón de camello. ¿Mis, se pueden coser las piernas? Sí, también. También lo pueden coser. Yo por tema de cuestión de tiempo no lo coso, chicas, a por si acaso. Pero si ustedes desean coserlo, cosan lo que todos gusten. El tema de los brazos, todo, 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 todo. Hasta el tema de hacer la lazada de las piernas. No hay ningún problema. Entonces, acá yo lo voy a ir dejando ya nuestro leoncito. ¿Qué hago? Este es su saquito. Vamos a separar un poquito por acá. Miren que se va secando. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le he hecho en doble tela. La tela que es de adelante es tela popelina. ¿Ya? Y la de atrás es la tela en tela tejida. Tela tejida que tiene doble cara. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cortarle en el medio. ¿Ok? Para hacerle y para voltearlo. Mi taller queda aquí, bueno, soy de Perú y queda en Lima. En Lima. Estoy frente del, casi del frente del terminal terrestre de Plaza Norte. Para que tenga más o menos una idea de dónde queda mi taller, chicas. A ver. Vamos volteando. La tela, como les digo, chicas, que estoy utilizando. Una es popelina estampada. A ver si lo pueden ver. Ahí está la popelina estampada que es de elefantitos y de dinosaurios. Y esa parte de acá es tela tejida. Esta tela tejida tiene dos caras. Esta es la de atrás, la que yo siempre utilizo. Y la cara en sí, el derecho es este. Es jaspeada. Pero la gran mayoría de veces yo siempre utilizo en la parte de atrás. Y vamos a separar. Acá tengo las dos manguitas. Que siempre lo puse en bloque. Preguntas si vende los moldes. Sí, sí, vendo los moldes. Sí, todos los moldes los vendo. Hay algunos que sí han estado de regalo en mi página. Y hay moldes editoriales y virtuales que aún así siguen estando en venta. Lo pueden pedir internamente para otorgarles y darles los costos. Entonces, ¿qué hago? Una vez que ya tengo mi saquito, ¿qué voy a hacer? Voy a ingresar y voy a echarle silicona acá. Donde van ahí los bracitos. Ya, para que no se me estén volando los bracitos. ¿Ok? Aquí echamos silicona para este lado. Y echamos para el otro lado. ¿Cómo es tela tejida doble cara? ¿O cómo es su nombre? ¿Cómo se conoce la tela? Es tela tejida. Así se llama. Tela tejida, tal cual. Tal cual es ese mismo nombre. Se dice tela tejida. Porque en sí, si se ven, si se dan cuenta, pareciera que fuera tejida. Tal cual, así se lleva en el mercado, tela tejida. La diferencia es que tiene dos caras. Una que parece que fuera micropolar. Miren. ¿Ven? Y la otra, que es completamente lisa. Este es el derecho. Pero yo siempre la trabajo en este de acá. Ya se colocaron las ganadoras. Listo. Gracias. Gracias, Mauricio. Entonces, ¿qué hago ahora? Voy a colocar acá, en donde he cocido. Voy a ingresar mi bracito a mi manguita. ¿Ok? Ahí. Tengo un bracito. Ahí está mi patita. Y la otra también. Ahí está. Por si acaso, las ganadoras también van a estar publicadas en la página artística oficial. Y también van a estar publicadas en mi página. Todas las chicas que han sido ganadoras, por favor, comuníquense conmigo. Para yo poder otorgarles el molde. Pero el molde se lo voy a otorgar el día de mañana, chicas. ¿Sí? Ahí está. Porque los tengo que escanear. Todavía no lo he escaneado, chicas. Mis preguntas, si usted también vende la tela. Sí. Vendemos la tela, chicas. Todas las telas. Como le digo, tal cual las telas que utilizo para hacer mis muñecos, tal cual todas las vendo. Hasta de los puntes de los zapatitos, hasta el punte de pelo. Hasta las mismas lanas. Todo, 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 todo. Lo pueden encontrar aquí. Ahí está. Entonces, ya tengo mis dos brazos que ya tenemos acá. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como ya secaron mis piernitas, vamos a colocarle el cabello. Bueno, la melena. ¿Y qué lana voy a utilizar? La lana que voy a utilizar para la melena es lana polar. Así se llama. Si se dan cuenta, es una lana súper gruesa. La medida del cabello, ya, mide 10 centímetros. 10 centímetros por cada atadito de 7. ¿Ok? En sí, son como 24 atados. Ya, si ustedes le quieren poner más cabello, no hay ningún problema. Ya. ¿Con qué tipo de hilo se cose? Yo, todos los muñecos los coso, chicas, directamente con el hilo de atraque. Entonces, ¿qué vamos a hacer para colocarle acá? Vamos a ver, voy a agarrar aquí. Vamos de la parte del medio. Del medio voy a empezar con mi color marrón. ¿Ok? Del tono marrón. Plantamos. De la misma postura para, de la postura donde está la cabecita, a esa ahí donde voy a comenzar a partir. ¿Ok? Y vamos hacia los costados. Vamos intercalado. Este tono es un, en sí, este es un rubio, pero medio avejentado. Este tono, seguimos con marrón. ¿De esa cuenta, chicas, que voy intercalando? ¿Sí? Acá al otro lado. ¿Qué lana es el cabello, mis? La lana que estoy utilizando se llama lana polar. Así, tal cual. Tal cual, lana polar. Así la encuentran. Es más, eh, bueno, es súper gruesa, ¿no? No es tan delgadita. Miren cómo voy haciendo uno intercalando. Intercalando los colores. Ahí vamos. Estamos marrón. Y terminamos a los cachetes, hasta donde estamos los cachetes, hasta acá. Vamos en color rubio y camello. Acuérdense, chicas, que voy a empezar ya a hacer los proyectos para San Valentín. Así que estén súper pegadas también a toda la programación que Artístico Oficial tiene para ustedes. Entonces, no se lo pueden perder, chicas. Y así. Ahí vamos, empezamos a pegar. ¿Dónde está? Que está, no te voy a ir tomando la cara al pobre señor. Ahí está. Vamos pegando. Porque después de haber pegado directamente todo este cabellito, voy a empezar a abrir esta lana. ¿Ok? Yo empiezo a abrirlo para que comience a hacerse un poco más pomposa. Ahí está. Entonces, para que ya, este, no vaya a ser que se corte. Tengo miedo que se corte, así que vamos avanzando, chicas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya directamente ya está pegado acá, donde van ahí los bracitos. Y voy a presentarlo. Una vez que lo presento, ya ahí. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a asegurar y voy a echarle silicona donde le corresponde. Si ustedes desean, chicas, coserlo, cosanlo. Yo mayormente, como las transmisiones es súper rápido, yo sí pego. Porque imagínense que si me pongo a coser, el tiempo no me gana por completo. ¿Ok? Ambos lados es ahí donde le voy a poner el saquito. Ahí está. Vamos a agarrar un ratito para que se vaya enfriando. Y los bracitos, que es uno a cada lado. Ahí está. Van a ir siempre los bracitos pegados al cuello, chicas. Ahí. Ahí van a ir los bracitos. Ya, le voy a ponerle acá. Le voy a dar una idea para que ustedes puedan verlo. Ya como si estuviera terminado. Porque sí demora un poquito. Aparte que está haciendo calor. Va a estar demorando la silicona un poquito en secar. Sí, bastante, 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 bastante cabello. Colocándole y pegándole. Intercalado, chicas. Lo que es el cabello siempre es intercalado. Un color marrón, el otro en camello. Y así. Vamos toda la cabecita. Ah, ya. ¿Quién es la coneja? Ahorita les voy a mostrar, chicas, la coneja. Que ingresamos a un tutorial virtual. Ya. A ver, ahí está para que vayan viendo. Vamos a lo que vamos. Ah, y falta su nariz del señor. En la nariz. La nariz es de tela tejida igual. Ahí tienen, miren. Es de la misma gama de lo que es el saquito. La diferencia que es en otro tono. Es en color marrón. Y así es la parte de derecha y al revés. Le vamos a coser y lo vamos a colocar directamente. Es en forma de casi triángulo, puedo decirlo así. Eso es para que tengan una idea, chicas. Ya está el leoncito. Vamos pegando el cabello. Y ahorita les muestro, chicas, todo, todo, todo lo que es el tema. Pero ya acá tenemos ya la que es la idea de cómo es. Sí, se pone, se pone motón por motón. Ya les he dicho, chicas, que a ver. Este de acá mide 10 centímetros, pero tiene 7 hebras, ¿sí? No la leo. A ver. A ver. Gracias, Isabela. Buenas noches. ¿Cuál es la ganadora? Ah, está abajo, chicas. Ahí pueden verificar las ganadoras. Ingresen a ese link y ahí van a ver quiénes son las ganadoras. Ya dentro de un ratito las voy a leer. La lana, la lana es lana polar. Gracias, Adriánita. Y bueno, chicas, ahorita les voy a empezar a mostrar lo que ya se viene. Y si ustedes desean ya ingresar a los cursos virtuales, ya se pueden ir inscribiendo porque a partir del día 20 de febrero empezamos el primer curso virtual. A ver, para que vean, ya vamos terminando el león, ¿ya? Y acá ya les voy a mostrar ya terminado. Y acá yo le he puesto ya detalles. Las uñitas son simples triángulos de la misma telita de la nariz. También lo pueden hacer con micropolar, ¿sí? Así que para que lo pueda hacer es súper fácil, solamente le he puesto, le he pegado en cada hendidura, tanto de las patitas, acá lo pueden ver, como de las manitos. Este recipiente es de trupán. Le he pintado en color marfil. Ahí también, como le digo, chicas, tiene su orejita. Le he colocado también las orejitas, que ya saben que las orejas se colocan en el contorno. Está en la terminación del ojito, directamente ahí le coloco las dos orejitas. Y la cola, igual, tiene pegada en la parte de atrás. Le he colocado un alambre galvanizado número 14. Es más grueso, chicas. El alambre de la cola es alambre galvanizado número 14 y es de 40 centímetros, ¿sí? Ahí está. Para que pueda tener esa prestancia y esa fuerza y no se mueva. Ahí está mi león. Entonces, chicas, ahora sí vamos a pasar para enseñarles lo nuevo de lo que he traído. Y bueno, chicas, como siempre, yo les he dicho que a mí me encanta el tema de lo que son los signos místicos. Entonces, ya para esta oportunidad, he estado haciendo ya directamente, lo voy a aprender, lo que es, lo que es tema de horóscopo. Así que, a todas las chicas, van a tener cada una un duende de horóscopo. Ok, gracias. A ver, empezamos. Este es el duende, que el signo, bueno, empezamos con nuestro primer signo, que es el signo del horóscopo, que es Aries. A ver si lo puede estar al revés, Aries. Bueno, está por el tema de la pantalla. Este es Aries, ¿ok? Es un carnero, si lo pueden ver, a ver, ahí está. El signo de Aries es fuego, por eso le he colocado una vela. O sea, cada signo va a tener un tipo de accesorio para lo que es, a lo que está regente y a lo que es elemental. Hay algunos duendes que ya van a salir, que todavía no les voy a mostrar. Primero vamos a empezar con lo que es este, los horóscopos. Y van a comenzar a salir por cada modelo de cada horóscopo. O sea, estamos hablando Aries, Tauro, Gémenis, Cáncer y todos, 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 todos los demás signos, tal cual. En sí, los signos de Bode, yo estoy terminándolos por completo, ya a fin de febrero deben estar todos los signos. Gracias, chicas. Gracias, qué bueno. Uy, no ganaste. De hecho, que ya para, no vamos a seguir con artística oficial y vas a ver que sí o sí vas a ganar. Gracias. Gracias, Mari. Les encantó, chicas, a ver. Les encantó. Ah, bueno. Yo acá ahorita les estoy mostrando lo que es el primer signo, que es Aries. Ya, así que ya saben que es un carnero, tal cual van a salir. Acá está con su, con su ovejita. Y es de signo de fuego. Ok. Empezamos con Aries. Tauro. Mi signo. Y de ahí hasta ahí he podido terminarlo. Porque ya Géminis está a medias. Cáncer también está a medias, pero todavía no lo voy a mostrar hasta que lo puedan ver ya terminado. Tauro. A ver si lo pueden ver ahí, chicas. Tauro, ya saben que es su regente, es tierra. Este es Tauro. Es un torito. Ahí lo pueden ver. Está con su, tiene su, es más rudo, en sí más rudo. Tiene la casaca de cuero, hasta esta es casaca de cuero. Estos no son chalecos, chalecos de cuero. Este es un chaleco de cuero. Ahí lo pueden ver, a Tauro. Sí, Tauro es mi signo. Gracias, chicas. Gracias. Ya, imagínense cómo van a salir. Ya Géminis, ya están los dos gemelos, ya están. Pero están medias, así que todavía no las puedo, no les puedo mostrar a las chicas para que no lo vean terminado. La otra semana vamos a, también voy a volver a salir por Artístico Oficial, así que lo van a volver, chicas, a verlos. Ya los demás signos, porque estoy por terminar lo que es Géminis. Y Cáncer. Ahí, este, Acuario, también creo que está por ahí. Sí, Acuario. Entonces, ya estoy avanzando, así que van a poder, este, cómo se llama, verlo. Estos horóscopos, todos los horóscopos, chicas, van a entrar a lo que son los cursos virtuales. Los cursos virtuales directamente van a tener sus moldes. No se deja ver bien. A ver, a ver, ahí está. Ahí lo pueden ver. Ahí lo acerco. Ahí está Tauro. Ya acuérdense que Libra va a salir con su balanza. Algunos, algunos de los duendes también van a tener este, el tema del tiempo, el tema de la suerte. Van a ser elementales, así que más o menos vayan a ser una idea de los cuales, este, cómo van a salir los duendes. Sí, ya estos duendes salen disfrazados por cada signo, así que ahí lo tienen, chicas. Ya lo voy a ir, este, colocando en mi página y cada proyecto va a salir directamente con cada signo. Cada muñeco va a salir en su signo, en su forma, este, más o menos para que tengan una idea. El escorpión, de hecho, que también hay un escorpión. Ya no la veo de nuevo. Chicas, si se vuelve a apagar, así que vamos, este, cómo se llama, a ingresar de nuevo, chicas. Así que no hay ningún problema. Se me bajó la luz. ¿Me pueden ver? No hay ningún problema. Sí, 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 todas, todas, todas. Va a seguir, va a seguir completamente todo lo que es la, la programación directamente al sistema. Así que no hay ningún problema. A ver, chicas, si se puede ver. Sí, voy a hacer también lo que es el tema del escorpio, capricornio, todos los signos. Los 12 signos ya debo estar terminándolos en mes de febrero, finales de febrero. Así que las personas que desean obtener ya lo que son y inscribirse en los cursos virtuales, dependiendo del signo que ustedes gusten, ya lo pueden ir haciéndolo internamente. A ver, chicas, se fue la imagen. Ya, entonces, chicas, voy a salir y voy a volver a ingresar, ¿sí? Voy a volver a ingresar. A ver. Ahí está, listo. Sí, sí. No, 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 no. Se había movido la cámara, no hay problema. Entonces, acá, como les digo, chicas, acá lo pueden ver. Y ese de acá en sí es una varilla de cerámica. He tratado de ingresar también ahora con minar. Hay muñecos también que estoy sacando que voy a ingresar tanto cerámica en frío que también les voy a enseñar cómo hacer, bueno, en el curso del Tauro, sí va a estar también cómo hacer esta varilla, pero es cerámica en frío. O sea, voy a ingresar ambos. Ambos lados voy a ingresar tanto lo que es tela, cerámica en frío, y algunas veces voy a hacer un poco de microporoso y lo voy a fusionar y va a salir a un proyecto. Así que ya para que tengan una idea. ¿Mis venderán kit? Sí, los kits también ya salen, chicas. Denme un tiempito de dos semanas para que comiencen a salir los kits, pero las personas que deseen ya separar los kits, así que no hay ningún problema. ¿Cómo se puede inscribir a su aula virtual? Directamente con mi número telefónico, chicas. Las aulas virtuales que deseen ya ingresar y ir separándolas, ya coordinamos las fechas y las inscripciones ya están para poder hacerlas. Es con mi número telefónico, el más 51 99 29 16 555. Así que inscríbanme, chicos, internamente para yo coordinar y ya ponerle fecha al primer signo que sale, Aries. Aries ya sale el primer curso virtual, así que ya se pueden ir inscribiendo, chicas. Todos los cursos virtuales salen directamente con sus moldes, ¿no? Con su correcoponente de moldes y sobre todo lo que es la enseñanza de la cabeza y el faccionado. Así que ya saben, chicas, que los horóscopos, duendes de horóscopos ya salen. Y dicen precios. Los precios están súper cómodos. No les puedo dar, como les digo, chicas, precios por este medio, porque hay de diferentes países y sería muy complejo. Tanto lo que es hablar en dólares, en pesos, tanto en chilenos, pesos bolivianos y lo que es también en soles, ¿no? También va a salir ya este proyecto de lo que es este curso virtual, que es una coneja. Uy, se le ha caído su zanahoria. Esta es una coneja. Con sus patitas, ahí está, para que se pueda sentar o parar. Acá ya tenemos este curso virtual. También la persona que desea inscribirse ya automáticamente yo la voy a poner en el sistema, chicas. Así que en mi página van a estar colgadas todas las personas que deseen ya participar de los cursos virtuales. Así que no hay ningún problema. Ahora, va a haber promociones, chicas, de las personas que lleven tres. A veces sí desean tener tres cursos virtuales de, puedo decir, de tres horóscopos. Va a haber una promoción también, ¿ok? Pueden también llevar más de tres personas. Si ya desean tres cursos virtuales de tres horóscopos, también les voy a dar un descuento. Así que no hay ningún problema, chicas. Mis, no ven su teléfono. Mi teléfono, acá les voy a dar, chicas. Para que se sientan. Mi teléfono, a ver, acá es. Es el más 51-99-29-16-555. Tres veces cinco. Gracias, Julie. Mil gracias. Gracias, chicas. Así que yo, aún así, sigo creando. Todavía, como le digo, chicas, me faltaba terminar lo que es el signo Géminis. Y bueno, y cáncer está a media, porque el estado, este, como se llama, cosiéndolo. Así que, para que lo puedan ver terminado y ya vean directamente cuál es el proyecto, ¿no? Pero en sí, ya imagínense a todos los duendes que voy a sacar, tal cual son duendes horóscopos. O sea, cada signo van a tener sus respectivos elementos, detalles. Así que no se lo pueden perder, chicas. Así que, estén súper atentos directamente para que puedan ver todos los proyectos que se está haciendo. Sí, también hay Virgo. Chicas, por si acaso, los horóscopos que voy a hacer son todos. Desde Aries, que es el primer horóscopo del año, por decirlo así, hasta el último que es Pisces. Todos los signos van a ver, todos, todos, todos. Eso sí, lo que les digo, chicas, por favor, hasta más o menos fin de febrero, debo estar terminando ya teniéndolo todos los signos. Pero sí, vamos a ir avanzando con Aries y Tauro, ya para comenzar a hacer los proyectos. En los cursos virtuales, que ya lo voy a comenzar a ingresar a las personas que deseen ingresar al curso virtual, que es paga. Ya lo voy a armar en los grupos. Entonces, ahí es donde ustedes lo pueden ir separando. Y ya para que tengan su fecha y hora, y ingresen al grupo cerrado. Así que ya se ven, chicas. Y bueno, chicas, de verdad, mil gracias, mil gracias, mil gracias por estar acompañándome. Y ya, este, antes que se le ocurra el sistema también cerrar. Así que pueden hacer todas sus consultas, chicas, directamente a mi número telefónico, al WhatsApp. ¿Cuadro bien? Ahí está. Ahora, este, hacen esta forma así, para que, con el dedito, para que saques todos los, los, a ver, a ver. Saques todo lo que son, este, los comentarios y puedas leerlo bien. Tú eres Libra. Está perfecto. Así que ya saben, chicas. Todos los signos van a estar. Todos. Ténganlo por seguro que todos. Y si Libra, a Libra prácticamente lleva su balanza. Así que también se van a vender los accesorios. Todos están haciéndose. Tal cual el signo va a salir. Ahí está mi número telefónico, chicas. Así que pueden conectarse conmigo. Todas las personas que deseen. También materiales. Moldes. ¿No? Y cualquier. Ah, y las chicas ganadoras. Chicas, las chicas ganadoras, por favor. Comuníquense conmigo, porfis. Para yo también poder, este, otorgarles ya el molde gratuito el día de mañana. ¿Sí? Todas las ganadoras, por favor. Ahí está mi número telefónico. No, de verdad, mil gracias, chicas. Este año que sea de full bendiciones y éxitos. Éxitos a cada una de ustedes. A cada una de ustedes. De verdad, mil gracias siempre por estar acompañándome en todas las transmisiones. Gracias a todo el equipo de Artístico Oficial. A mis amigas. A las profesoras Soledad Día. A Malú Miranda. A Mauricio, que también es un compañero más de Artístico Oficial. Que se encarga todo el tema del sistema. Y bueno, ahora sí vamos a seguir creando. Vamos a seguir haciendo cosas muy, muy, muy bonitas. Y súper novedosas para todos ustedes. Y bueno, pues cualquier consulta, directamente ya interno. Tú eres Tauro. Acá está el Tauro. Te lo voy a enseñar Tauro. Yo también soy Tauro. Yo soy Tauro. Y acá está el Tauro. Este es Tauro. Acá es Tauro. Todos van ahí con sus placas. Son sus placas de madera. Y este es Tauro. Ahí lo ves a Tauro. Mi página, ya saben chicas. Mi página es Crearte Mayir. Ya lo pueden... Ahí está. Aries. Aries. Acá lo voy a... Ahorita lo voy a volver a mostrar. A ver chicas. Acá está Tauro. Si Tauro y Aries lo pude terminar. Ya lo que sí no he podido terminar es a Géminis. Que está por ahí mirándome. Lo que son los dos gemelos. Y acá está Aries. Aries es el carnero, chicas. Ahí está. Y su signo por regente es fuego. A Tauro, tal cual es su regente es tierra. Siempre van a ir con su elemento. Ahí está. Y ahí que está mi marca. Algunos... O la persona que desean también comprar los ya hechos. También lo puedo vender hechos, chicas. Así que no hay ningún problema. Y si van a venir también con su leyenda de lo que es de cada signo. Ahí está. Pisces. Pisces todavía no le he sacado. Cáncer también. Todos los signos van a estar, chicas. Yo les prometo que ya para la siguiente transmisión que es la próxima semana. Sí voy a tener ya a Géminis y a Cáncer. Porque son los que siguen. Acuérdense, chicas, cómo vamos siguiendo los signos. Primero empezamos Aries, Tauro. Seguimos con lo que es este Géminis, Cáncer. De ahí viene Leo, Virgo. Y así sucesivamente vamos a ir terminando todos los signos. Dios quiera que pueda yo terminarlo hasta el fin de febrero para que ya todos lo puedan ver. Todos los signos lo puedan ver. Sagitario también va a ver. O sea, los 12 signos va a ver. Sí o sí van a estar bien. Todavía no tengo terminado Escorpio. Todavía no tengo terminado Escorpio. Pero imagínense cómo puede ser. Acuario tampoco no lo tengo terminado. Ahorita lo que ya están a media es Géminis y Cáncer. Están a medias. Pero todavía no los quiero enseñar hasta que ya estén completamente terminados y ustedes lo puedan ver. Así que chicas, ya saben, ya pueden cualquier consulta hacerlo internamente. Gracias, Susanita. Un fuerte abrazo también. Claro, querido Lucía. A todas las alcachofas del profesor Raúl Romero. Mil gracias siempre. Siempre el profesor Raúl Romero es parte de Artística Oficial. Muy querido profesor. Mil gracias también por él darnos todas sus enseñanzas acá también en la página. Nosotros estamos sumamente agradecidos también con todos sus alumnas y de verdad con todo, todo, todo el cariño que siempre están ahí. Gracias, chicas. Así que, bueno, las dejo ahora sí. A los muñequitos de la coca. Sí, todos los, todos los duendes son hechos en la tela de licra, algodón, piel. Todos los duendes, todos, tal cual. Tal cual están hechos con licra, algodón, piel. Ok, el nombre de mi página. El nombre de mi página, chicas, ahí lo pueden ver. Es Crearte My Year. Si pueden ingresar de nuevo, también pueden verlo en Artística Oficial. Ahí también lo van a ver en nombre de mi página. Tal cual, tal cual lo pueden ver en el sistema de, en el sistema de Facebook. Y también vayan a mi, al, directamente también puedes ir, a mi, al, página de YouTube. En la página de YouTube también lo pueden encontrarme así, para que puedan ver todos los videos. Tú vas por Tauro. Gracias Carmencita. Ah ya, la muñeca rosa de acá. Mira, esta muñeca en sí tiene... 6... Espérate. ¿Cuántos años tienes tú? Sí, 7... 7 años tiene. 7 años tiene esta muñeca. 7 años tiene, imagínense. Ahí está para que la vean. Se paró otra emisión o no, seguimos. ahí estamos gracias los kits si los kits también van a salir chicas así que no hay ningún problema todas pueden pedir el tema de los kits también así que ahí lo coordinamos todos por interno y bueno y esta muñeca tiene 7 años chicas para que lo puedan ver gracias chicas de verdad gracias mil gracias por acompañándome gracias a mi sola y la ha visto a Sole a Soledad 10 a la mami de la manualidad es gracias y bueno pues ya nos vemos ya en la siguiente vamos a hacer también muñeca plana chicas, esta es muñeca plana ok, miren es otro tipo de tela, ya les voy a enseñar como se arma, como se hace el tema del pintado, porque este se hace el pintado de los brazos, de la carita es sumamente plana así que estén súper atentas chicas y comenzar siempre a compartir, denle ahí a mi página, ingresan a mi página y tanto en lo que es en facebook y también en lo que es en youtube suscríbanse para que siempre estén ahí en súper contacto a ver qué dicen me estoy aprovechando porque soy la última de artístico oficial pero si no me cuelgan gracias muñeco de zodíaco mira, ya le voy a mostrar por última vez, a ver acá está solamente tengo a Aries acá está Aries que es un carnero ahí está con sus cachitos mirenlo es un carnero está con su choro con su patita sus patitas son diferentes ya, este es Aries aquí está con su luz ahí está ahí está Aries y tenemos a Tauro aquí está Tauro Tauro acá está el torito Tauro así que ya estén súper atentas chicas que ya salen el resto de duendes sí también hacemos los envíos chicas todo lo que deseen materiales envíos todo lo que ordenamos internamente ya saben mi número telefónico ahí está más 51 99 29 16 555 ahí está listo chicas conmigo ha sido todo por hoy nos vemos en la siguiente clase me toca el día domingo también así que nos vemos no se olviden que tenemos en este fin de semana el 29 30 31 nuestro World Shock sí nuestro World Shock directamente en Artístico Oficial con nuevos proyectos nuevas propuestas y bueno todo lo mejor de lo mejor para todas ustedes y con las excelentes profesoras que tenemos así que no se olviden darle like a la página Artístico Oficial like a mi página como Crearte Magier un gran abrazo y bueno chicas nos vemos pronto hasta la próxima semana